Normalmente ocurre que educación no termina siendo solamente una declaración, educación es muy importante, educación es clave, pero creo que educación, si es que no tiene una acción de todos los sectores y una apuesta de firme voluntad incluso de la presidencia y de todo el gobierno, no sale adelante, o sea, no es cuestión de que educación sea solo tarea del sector de educación. Entonces ahí hay muchas cosas que se esperan, por ejemplo, todo lo que es inversión en condiciones de educabilidad, que no depende de educación sino, por ejemplo, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio que tiene que hacer carreteras, viviendas, servicios, etc., de salud que tiene que tener a los niños en buenas condiciones de salud, del Ministerio del Ambiente que tiene que asegurar que los niños no estudien en ambientes de contaminación, porque si no, ¿de qué sirve tener escuelas si es que los niños no están yendo en condiciones de justicia, digamos, de equidad, ¿no? Entonces creo que aquí se requiere una apuesta estructural de todo el gabinete por la educación, cosa que todavía no se ha visto. Yo esperaría eso. No creo que ocurra, pero digamos eso sería mi más alta expectativa, ¿no? Y además, por otro lado, también me interesaría mucho si pudiera anunciarse medidas serias, pero realmente serias y decididas, contra dos aspectos que son muy negativos en nuestra patria y que atentan contra cualquier labor educativa. Uno de ellos es la corrupción y el otro es la, digamos, la falta de confianza que existe en las instituciones públicas, ¿no? Nosotros no podemos, por ejemplo, decirle a los maestros que les enseñen a los niños el amor a la paz, el himno nacional y no sé qué, si todos los días se ven en los periódicos que hay congresistas corruptos, que son roba oro, comen no sé qué, ¿no? Y si ellos son testigos de una corrupción generalizada, ¿no? Lo mismo, no podemos nosotros enseñar a los niños que sean ciudadanos, que compartan un imaginario de sociedad y su ciudad, si es que, digamos, no se puede confiar ni siquiera en el policía de la esquina, que de repente resulta siendo un asaltante o una persona que te violenta, o no puedes confiar en el vuelco que te dan, en las monedas que pueden ser falsas, en cualquier lugar. Entonces, creo que no se puede educar para un país distinto si el país no es distinto. Entonces, esta cuestión nos llama, pues, seriamente a reflexión. No podemos educar a los niños en la historia del Perú si no incorporamos, por ejemplo, la reflexión sobre toda la Comisión de la Verdad, todo lo que aportó la Comisión de la Verdad para reflexionar sobre un periodo tan importante en nuestra historia, ¿no? Entonces, creo que este compromiso conjunto de todo el Gabinete por la Educación sería muy bueno.